¿Qué pasa Minijolito y estamos aquí en un nuevo vídeo y dirás, hostia si lleva la misma ropa de ayer me parece Si, porque estamos por la mañana Que vosotros ya estáis Ahí, a tope Me han traído un paquete Vale, antes de este paquete Habréis tenido otro De comiendo como dulces Pues que este, ¿os acordáis de comiendo solo de manejos? Pues este, solo mantiene un paquetito aquí, que yo lo he tenido que abrir porque digo, a ver si es de verdad Solo comiendo KitKat, probando todas las gamas de KitKat Osea, en teoría tiene que hacer todos los KitKat Pero se ve que mantenga más cosas, entonces Para que no se haga muy largo, vamos a ir a por el vídeo y os vais a enseñar todo lo que hay aquí dentro Vamos para allá Vale, chavales, como veis, no sé si estarán muy en estos Hay varios KitKat aquí, ¿vale? Voy a enseñaros primero el KitKat Como de China, como normal, ¿vale? Viene en el pequeñito Estoy dejando, ¿vale? Este Es como algo Después tenemos el sabor a Como melón, ¿vale? Sabor a melón Un sabor a melón Voy diciéndolo porque si no se va a hacer muy largo Un sabor a... Bueno, no lo sé No lo sé que sabor es este Será menta, menta, mentolado Este parece que es... No sé si es premium mini pone aquí Pero no sé de qué sabor será Este es de melón cotón Melón cotón Vale Esto es de KitKat verde No sé si será de China Esto viene de China, ¿vale? Esto es... Son KitKat de... No sé, de... No sé, de rabanitos No sé No sé esto No sé qué es Esto es como de niños No sé, lo probaremos ahora, ¿vale? Hay un montón de variedades Vamos a coger todos, ¿vale? Esto es como de... Frescor Rosa Que no sé qué es KitKat normal KitKat otra vez como verde No sé, verde más flojo Otro KitKat como normal No sé Aquí nos han traído Otros dos Este es de pingüino El otro era de estos Y este es chocolate negro, ¿vale? Me imagino que no lo estaréis viendo muy bien Porque no sé qué le pasa Y aquí hay como... No sé Como unas pastas o algo ¿Vale? Como unos bombones o algo No sé No sé si serán de regalo Porque esto no creo que sea KitKat Como unos bombones De varios sabores Esto yo no lo he pedido O sea que... No sé Esto He mordido muy duro No sé Esto lo he probado Pero... Esto lo vamos a dejar ahí Porque parece como chucha Hoy solo vamos a poner los KitKat Esto Vienen varios aquí Pero no No tiene nada que ver ¿Entendéis? No vale para nada Vais a ver otra vez mi cara ¿Vale? Aquí tenemos todos KitKat Vais a ver otra vez mi cara Probándolo, ¿vale? Venga Vale, chavales Aquí estamos aquí Tenemos el KitKat verde No sale nada No sé Sí No sé Está bueno KitKat creo que normal KitKat normal Muy bueno KitKat negro Vale Vamos a ir dando caña A esto Tanto Hay tanto KitKat como de tomate cherry Es real Es real Como tomate cherry Creo que no lo habéis visto Porque no foca mucho Vamos a verlo Ah, pues mira Lleva como cositas arriba El KitKat Y eso KitKat no sé si era normal de China Ay, la mía rosita Bien Hostia Hostia Me han sorprendido Me han sorprendido Final hierbas o algo Guau Que explosión de boca Que explosión en la boca esa Esta Esto Esto no sé de qué Es de melocotón Un melocotón blanco Corta esto Dos mil años más tarde Melocotón Hostia Joder Todo esto lo he comprado en Amazon ¿Vale? Todo lo que hay aquí Más estas cosas En Amazon Si lo queréis Lo tenéis ahí en Amazon ¿Vale? Hostia Este es Si sabes ya bien El de melocotón Imagínate este Es una explosión ¿Eh? La boca Buah Increíble Increíble Otro verde Uff Esto tiene muy mala pinta ¿Eh? No suele nada Ahora tengo una planta Pero Es de niño Oh No sé si Realmente lo comen los monos esto Malo Los tengo aquí todos ¿Eh? Tengo aquí todos Como se llaman Classic Kikkal Michel Grente Melón Martin Hay un montón Bueno Después están los pequeñitos Acarate World Kikkalikroll Bueno Mucho Vamos a ir por este Uff Este tiene un color Muy raro ¿Eh? Si lo veis Joder Delucia No, ¿eh? Bueno Sabe bien Tanto sabor en la boca Ahora vamos a por el pingüino Imagino que será igual El pingüino ya como que lo hago rosa No me ha gustado Este que era muy raro Malísimo Malísimo Malo Esa Tiene sabores Buah Que te explotan en la boca A cortar esto No tengo tanto sabor Ahora mismo Pues chavales Nos quedan dos ¿Vale? Este que Uff Fuerte este Y es rosa Oh Que malo es rosa Que malo es tan rosa Tres horas después ¿Y cuál es eso? Dos mil años más tarde Chavales Mi madre me va a matar Porque he hecho dos Dos vídeos iguales Uno con unas cremas Con unas de estas Y ahora con KitKat Me va a matar Sé que os gustan estos vídeos Los iré subiendo de estos Vamos a la próxima Y a darle a la campanita Suscríbete Y todo Va, va, va Que descamos Y hasta la próxima Deo Que me quedo Yo tengo que ir a trabajar Se mata el gusano El gusano se mata así Se mata así Se mata así Se mata así 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 Muere gusano